Música corporativo número 4, nombre de la música, promocional, autor Marcus Neely, esta música es perfecta para tus vídeos publicitarios o para dar un toque de motivación a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música Música